Vete Benji, vete, vete Tilly. Hola linda. Hola Albert. Hola Chuy, ¿qué estás comiendo? Vente. ¿Qué estás que traes en la boca, Chuyín? Tengo algo aquí que no me puedo quitar. Ahí está. Hola mi Chuyito. Hola mi Víctor. Hola mi Albert. Oigan amigos, sí, algunos, muchos preguntaron ayer que Checolín, ¿dónde se quedó ayer? Checolín, Checolín, es la primera noche que pasa aquí afuera. Hola Checolín. Hola mi niño. Hola. Besitos, 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 besitos para papi. Me preguntaron mucho ayer que si no me lo llevé al terreno. Y sí, sí me lo llevé al terreno, pero ya no alcancé a subir videos ayer porque ya era muy tarde. Y ya no subí videos. Hice varios videos. Se me hace que les voy a hacer uno completo en unos días de lo que le llevé allá. Él no se la pasó nada bien. Como que todavía es muy pronto para salir. Pero después les muestro cómo se la pasó y cómo le hicimos y qué aconteció, cómo le fue, qué hizo. Y bueno, aquí andamos. Sí, 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 nos lo llevamos ayer al terreno por primera vez. Pero no, digo, no alcancé a subir videos. Pero sí, sí se fue con nosotros. Y ahí Andugo estuvo tomando el sol. Todo el día estuvo tomando el sol el Checolín. Pero arrinconado. Arrinconado en un lugar y luego está otro lugar andando a esconderse y cosas así. Y así la cosa. Y respecto a las hormigas, volviendo al tema de ayer de las hormigas del terreno. Pues muchos dicen que realmente sí es una plaga y que realmente puede acabar con todos tus arbolitos. Y pues sí, amigos, pero yo no me atrevo a matarlas. Yo no me atrevo a echarles un veneno. Algunos me sugirieron que les pusiera un plástico a las hormigas alrededor de los árboles, lo cual no he utilizado. Algunos me sugirieron que le pusiera sal a la cal y luego pintar a los árboles con agua, así con la cal. Y tal vez así podría funcionar. Y te digo, algunos me sugirieron unos videos donde les pones un hongo. Un hongo donde contaminas toda su comida para que se cambien de lugar. Pero la verdad, la verdad, no me atrevo a matarlas. Y algunos dijeron que son plaga. Pero yo veo más que plagas, que son equilibrio, amigos. Que son equilibrio a la naturaleza. Sí es cierto que se pueden reproducir muchísimo y pueden acabar con todos los arbolitos. Pero hay muchos, muchos arbolitos por ahí. No creo que puedan acabar con todos. Como quiera los vamos a tener ahí más o menos controlados para que podamos... Estaba buscando a la Sandy. Hola, Sandy. ¿En dónde estabas, muñequita? Ay, qué linda eres. Estás toda bien linda. Para poder controlar a las hormigas, que no se coman todos los árboles. Esperemos poder encontrar una solución sin matarlas. Y vámonos a pasear. Vámonos, véngase.